¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Divinity Linear Sin 2, mi nombre es Atox Y bueno, pues sí que es grande el mapa En el último vídeo hicimos algo que no esperaba que hiciera, que es jugar bien Hicimos dos combates, el de esta zona de aquí y este de los backwoods que nos va a permitir avanzar por arcs Aún tenemos cosillas que hacer, tenemos a este señor aquí, tenemos la trampilla esta que nos llevaba a un... A un sótano que hacía mucho frío, ¿vale? Esto ya lo hice todo, ¿verdad? Y creo que sí Y nada, vamos a seguir un poco y a ver qué pasa, no sé si va a haber más combate o no por aquí Pero de momento... Está avanzando ¡Qué masacre! Hay mucha gente Aparece un de peregrinos De eso tengo alguna, ¿eh? Ahí están los jardines de Kem O sea que Kem vivía aquí En su momento Bueno, aquí tengo una buena fuente de... De... De fuente Lo cual me parece maravilloso Preciosa vuestra ciudad, ¿eh? No toques nada Bueno, nos han recomendado ir Perfecto Pero de esto no estaba muy convencido de lo de la divinidad The gods themselves were corrupt And even Lucian could fare no better than them Not to mention his son, Alexander Who the world's better off without Even if you thought him worth sparing Driven by fear He took his father's power And used it to turn innocent sorcerers To silent monks And for joy Y ahora aquí estamos, como moscas a una flame, no entendiendo que el fuego nos va a consumir. Sabes, cuando nuestra jornada empezó, yo era un hombre sin un propósito. Lo perdí en la luz de la muerte. Pero ahora, después de todo lo que hemos estado juntos, veo lo que hay que hacer. Digo que terminamos la divinidad. Digo que extinuamos la flamea y olvidamos de una nueva creación divina. No hay una persona debería tener ese poder. Rivelón ha sufrido suficiente. Nos compartimos el poder, con todos. Y luego, nos luchamos la lluvia juntos. Si me miras a ti con desesperación... Tienes que hacer lo que piensas es correcto. Pero no puedo estar con ti. Desde ahora, los pasos nos deberían cruzar. Bueno, todavía hay tiempo. Pero no esperes demasiado tiempo. El tiempo tiene un hábito de... Hijo de puta, no te vayas, eh. Me quiero abandonar, hostia mierda. A lo mejor depende de las opciones que yo hubiera usado en su misión. A lo mejor no se hubiera... Lo sabéis, ¿no? No lo sé. Me lo sabéis, ¿no? A lo mejor no, compañero. Por lo menos asegúrate de desvalijarlos. Incluidos los ojos. Estamos aquí Creo que estoy investigando lo mismo Como no hay forma de saberlo Señora, ¿qué pasa? Bueno, gracias Ok Jardín K Cartel de Se Busca Es que me estoy viendo que en el último momento Quizás me traicione No me traicione Al revés No me hace ninguna gracia, la verdad Hola Un joven Un joven trabaja en un canvás Mounted en un easel Smears de lo que debe ser red paint Evidentes en sus manos y vestidos No me hace que tú Te tiras en un caballero Es hay momentos como estos Que必as que le dejo El drama, la violencia La emoción, la gran schism Esa esencia de la Iglesia La ruina de arcs y esta será mi maestrpice usualmente solo display completed works, pero bueno, esta pintura gestura a la canvase, es completamente covered en la misma shade de red layer after layer, es sodden dripping onto the cobbles este es un buen trabajo la sangre para el cuadro he cracks a limp smile, he seems to be getting paler by the minute true art requires sacrifice, artists must be tongue-packed the sleeve of his tunic to reveal a blood-soaked cloth bandage around his wrist no, I must continue, what would my father say if he was still alive to see me now he was the finest painter of his generation and he used his own blood for his masterwork the final panel of the sacrifice of lucian self-preservation is a petty concern I must put the spiritual above the core for the most part a copy can be seen at the great cathedral here in arcs I visit frequently but the original panel the one that my father used his blood to depict lucian's final sacrifice was given to lord ken a long time ago he keeps it locked away somewhere in that mansion of his a masterpiece like that should be on public display for all to see ok 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 Ya le he vendado a otro Ok ¿Qué grande la ciudad, no? ¿O qué? Lo verdad es que es una ciudad, ¿no? Que no es que esté... ... ... Ok Vamos por aquí Ciudadan Mi mujer Quiero salvar vidas, pero nadie se escuchará Lucian, amor Gracias, pero... Hola ¿Qué es eso? 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 La espalda ¡Puede un poco, un traje! Lo estoy viendo Mi gracias por eso Me hiciste un gran servicio Ahora Si me hubiese un nuevo servicio Por favor Fuerza Que fácil es Mano Ponga mano Armas no me interesa, en verdad Pechera Pero no manda experiencia No manda experiencia, en verdad ¿Qué piensas que los paladines deberían hacer a nosotros si la obligación fuera de malo? Combinar Los arcos son todavía una ciudad libre La última vez que he probado Hay cuerpos en las calles Este lugar no es libre, no más Para los creaturees, pero todos están muertos Tú da la vuelta, hombre No No Si yo fuera blanco ¿Dónde pondría algo que no quería encontrar? Si hubiera algo importante aquí Me ha aparecido sospechoso este hueco de aquí Eh... ¿Qué hay aquí? Hay cosas ahí No sé si es dentro de la mansión, imagino Eh... Destruir después de leer Pureza de mente Orden de la sociedad Disciplina del cuerpo Lealtad Me lo llevo con la casa, vale Pureza, orden... ¿Qué ha dicho? No me voy a acordar después, pero... Pureza, orden, disciplina, lealtad A ver... Esta tiene la tocha, ¿verdad? Y esta... Esta es muy buena también Por aquí O por aquí Si es mejor tío Le da un poco más de... De esto la otra pero... Yo que sé tío ¿Qué era? Pureza ¿Qué pasa, señor? Pureza, orden, disciplina, lealtad Blachenford Se hizo salida No tengo una oportunidad, gracias, esto es solo lo que necesito La potencia toma efecto, pero luego tu ojo encuentra el sonido malo de lluvios y el dolor de desplazamiento es intensivo ¿Qué pasa? Parece que es... El dolor ha terminado, gracias Espera, no, está empezando de nuevo El paladín todavía está tratando de... Un montón de pociones Espera, tío, espérate No puedo, ¿no? Eh? Es un buen buen El paladín grita sus ojos y re... No seré una mía de esta... Tengo una de las magestras que no sabía ¡Vamos, tío! El paladín presa una... ¡Tú, tío! ¡Usted tiene una de las magestras que se acercan! ¡Vamos a intentarlo otra vez! ¡Ah! ¡El dolor ha terminado! ¡Gracias! ¡Pues no lo voy a intentar más veces! ¡Señora! ¡Lo siento! ¡No! ¡Lo está empezando de nuevo! ¿What? Ha quedado una silla Eh, espérate De nuevo No creo que se enfaden por esto Eh, es más El espíritu de una magistera jabs a espectral finger Oh, do as I please This paladin filth Hacked me down right here In our headquarters She's going to suffer for what she did to me A ver si el que conoce forma de hacerle daño Vivo o muerto El espíritu thinks for a moment Then moves back Uh, que buena Podrías haber de la experiencia también Pero bueno Hola Hola ¿Qué estás aquí? Con un reloj a mediante El espíritu El espíritu Tiene que tirar su espada Y uttera un desafío Pero no Alarm ¡Sumbir el alarme! ¡Este paladita! ¡Esta 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 paladita! El espíritu de un maestro que hacía cerca de los damage que ha sido causado. Vean esto, solo vean esto. Nuestra barraca se rompió por nuestros hermanos en armas. He sacado a Brandt de aquí. Él estaba malo. No habría sido una oportunidad si no me ayudara. Pero espero que algún otro ha hecho también. Bueno, llegué a ver si puedo ayudar a los demás. Pero tengo un sabre en el corazón en vez de. Mujer a Blu-bloods. El Void es bienvenido a la mayoría de ellos. El espíritu lea a la vuelta para agradecerte a ti. Un guardado en sus características espectrales. No eres Paladin, pero ¿por qué te debería decir? ¿Qué es como no está herido? ¿Qué ha encontrado? No, 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 no... ¿Qué ha encontrado? Que se pone que he encontrado Ahora mi Mierda Que pesaba demasiado Ahí queda mejor No, 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 no No, no, no Siete inquieto ¿Cómo grima la gente los poderes de la divinidad? At least they'll have a choice For far too long people have obeyed the gods Obeyed the order, obeyed the ring I've been guilty of it But I'm done The world doesn't need a new divine It needs everyone to harness their own divinity And that That'll be a first If Anne claps you on the show The rat skitters around your ass Help me mistress, please These blue cloak beasts are keeping her locked to the cage underground Please Harry, she'll be grateful A suama A suama To hold your mistress in the prison downstairs Asking questions She's locked in a cage, a cage of metal bars But magic as well Go below, see for yourself Mistress is the most generous of mistresses She'll give you anything she has if you help her Okay This fire was set on purpose A spillage All over the floor Uh-huh Uh-huh ¿Puedo ver por aquí? Estoy al oriente Eso puede estar bien Te están dejando ver básicamente que son cofres de gente, o sea, que teníais sus pertenencias privadas y ya está La placa dice 4. Loyalty to the... Ajá Están para todos de moda Panacea, joder Tengo que sustituir en dos ingenios Ay, a ver... Espérate Lealtad Eso es lo mismo que el papel, ¿no? ¿Qué leí? Lealtad, o sea, tiene que ver con esto, ¿no? Pero... Rezo de mente ¿Hay más? Disciplina El dato está aquí ¿O sea, hay que leerlas en orden? ¿O qué? ¿Esta? Por favor ¿Pureza? De mente De mente ¿Luego? ¿En orden? De mente Enredada en la placa, las palabras Disciplina del voto El cuerpo No Lo hará Hay algo detrás, o... A lo mejor hay algún... No Simplemente están ahí, pero no... cuidado, he escondido una caja cuidado, he escondido una caja cuidado, he escondido una caja perfecto el clark dice hay una rampa armario a ver los maestros los maestros no querían ¿eh? está ahí, justo debajo por favor ahí va bueno estilo telekinesis negociar ¿qué es esto? encontré algo no 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 disciplina de lealtad ¿no? era así no 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 que solo quiero mover eso que no hace falta pero no 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 es que me lo han puesto es que me ha confundido el hecho de que este escrito en os lo juro no 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 vale voy a asumir que tengo que ir por ahí vale pero no voy a ir todavía porque puede ser hasta ahí porque de hecho está marcado como en rojo que es misión importante esto ya y aquí está la alcantarilla que está el maestre ese no 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 me dice que hay mucho que explorar eh todavía entonces lo que había en en lo que había en este sitio en el puerto que es lo que es tío me encanta que me tengan hijos divinos sabes es muy cazador hidrosofista eroturgo no 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 está ahí abajo bastante muerto por cierto no 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 hasta el último detalle es un juguetero sanders si es grotesco la senda de la sangre es intocable aaru aaru? aaru? nuestro aaru? voy a... el espíritu de una majestad está antes de ti tiene una mano presa en su abdomen un la sangre es no se debe de apoderar más pero lo hace lo hace lo hace ha visto una majestad llamada wayneslow? un choc un choc un choc ¿lo hace? no no ¿Qué ha pasado? No se ve lo del pasadizo No se ve lo que ha pasado con ellos ahora No creo que el paladizo El espíritu parece cajado Wainslow, y yo confío que ninguno Ok, algo más ¿Dónde he encontrado? No me fío, espérame Lo mismo, me voy para allá, le meto fuego Tiene mucha vida Pero bueno Pocioné Debería volverlas a repartir Aunque no las suelo usar, ya lo sabéis Se supone que hay algo ahí, ¿no? Esto de aquí Pero... No hay nada Ok Porque tiene un aura El espíritu parece cajado El espíritu parece cajado Wainslow Ah, y ahora puede ir por aquí Coño, era más rápido el jostro, ¿eh? Era más rápido... Anillo inacabado Ok Otra lámpara, de verdad Es mágica también esta Ok Es un rastro de oro, ¿verdad? Creo que lo voy a dejar Porque... Parece como un laberinto esto, ¿eh? Vale, es un punto de ruta Aunque... Si tengo un mapa Sabéis lo que quiero decir, ¿no? Prefiero los dineros Pero no sé Qué complicación, ¿eh? Esto es la prisión, ¿no? Esto es la prisión, ¿no? Esto es la prisión, ¿no? Freastrum... Maestro prisionero Ok A mí no me interesa estar aquí Encerrado, la verdad Así que, con vuestro permiso Mucho hacer araña, ¿eh? Yo solo digo eso Señora, no, ¿eh? Bueno, ya no hay Un osito de peluche Es importante Si acaso, ¿vale? Esto es una puerta también, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué? Perdón Eh... No, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Ah? Está bien eso A ver, puedo bajar, ya lo sé No os preocupéis Pero... Quiero examinar esto No, para mí No se preocupes No se preocupen No, por lo que sea En comisado Ahí es el problema No, por lo que está pasando No se preocupa No se preocupa No, por ejemplo ¿Qué pasa con eso? No sé quién es el que está haciendo Estas tonterías, pero Se merece Una patada voladora o algo Yo qué sé ¿Qué pasa ahora? ¡Hijo de puta! Con los ositos Esto está hecho para en cuanto suba, ¿verdad? Que explote Vale ¿Qué es eso? No Pues yo me llevo las cosas allí Es como una trampa, en verdad Ahora que lo veo el oro Interesante Si bajo es una zona ¿Qué? ¡Qué maldita! Esto debe ser parte de los sewers Ok La verdad es que no, no ha muerto Vale, vamos a subir Vamos a terminar de explorar la zona de arriba Ahí tiene pinta de que puede haber combate Hay alguien Aquí no hay nada, ¿no? No Solo puedo ir por aquí, ¿verdad? Aquí, ¿quién está? ¿Un niño? ¿Bocaron? Fuente bloqueada Esas evas De muchas caras Ok Ok Esa, es solo un niño Esa Esa Sí, pero yo sentí algo más Algo 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 Estoy bajar Aquí hay otra escalera por ahí Hola Este ¿Dónde? No hice nada mal Siento No hice nada mal, señor Tienes que creerme Me dejadme Por favor No soy un error El niño se ve como el sol de sombra Ves a algunos de ustedes en él Estás tan cool Espero que has estado en todos ¿Puedes decirme una historia? ¿Esto es un dragón? ¿Dragón? ¿Ehh? ¿Estás? ¿Esto es un dragón? Se ve a la piscina Descubre Las llaves ¿No me no puedes dejarme huyela? La magistradora Le ponieron esta vieja en mí Porque puedo hacer fuego Con las manos Entonces me dejaron aquí Son tan malos No me fui a un pelo barbado Los Seekers han sufrido suficiente para sus errores, para ellos, para nosotros, volvemos y volvemos. Un Dios se levantó, un matrimonio, un monstruo. Es fue Gareth que llevó a nosotros. Charon, el primer Dios se levantó que los Seekers encontró. Él comió la comida. Nos elevamos a él, presentamos a él al orden. Aquí está él, nos llamamos, un adivinidad. La Catedral de Lucien no permanecerá en tiempo. Nosotros nos segundamos. El Espíritu le pide hacia el niño, sus ojos son raros, incluso cuando los niños se abrán en terror. Nosotros nos estaban malos, altos en nuestra propia sucesión. Deberíamos haber visto el masacre. El Espíritu se levantó. Yo era el primer a morir, pero no solo el último. Solo quiero ir a casa. No un niño, un monstruo. Se llevó al cielo como si fuera de la lluvia de pura suerte. Puede pensar que un relleno atacó. El niño se sienta. Pocionando en un instinto paternal que no se aconestas. Lucian, la luz de la luz, guionó a Gareth y Sina. Ellos se sienten, se sienten. Pero el daño fue hecho. Los seguidores fueron despedidos. Dallas, yo... Nos... Nunca sabremos el confort de la Halla de Echoes. Esto es nuestra penancia. Esto es nuestra penancia, y esto es su culpa. No te liberes. No te liberes, Sincón. No te liberes, Sincón. Tu sacrificios no están en raíz. Oh, que tan una de helada ¿A lo bajo ahora aquí? Aquí es donde he empezado. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué tal así? Así sí se mueven, ¿no? Bueno, ya está. Hay algo. ¿Qué es esto? Sí, he encontrado algo. No, gracias. ¿Qué vamos? ¿Qué vamos de animal? Bueno, son fuertes y resistentes. ¿Cuál? Ha cambiado la spray de la... ¡Nivel 19, chaval! Eso está muy bien, ¿eh? Mirante pericia, ¿verdad? Bueno... Nivel 16, espérate. Mmm... Sí. Creo que las errantes va a ser que no, ¿eh? Y tú, bueno... El nivel 18 está ahí. ¿Vale? Eh... ¿Los braseros estos sirven para algo o...? No se hagan lo que es que no lo hagan. ¿No? ¿Hanle más? ¿Qué es eso? ¿Lo? ¿ Sean? ¿Qué es eso? 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 Los Seekers me dijo lo mismo. Me dijo que podía crecer. Podía ser el próximo divino. Me dejé por ello. Bueno, ¿quién no lo diría? Me dejé la luz. Pero no en la forma que esperaban. He escuchado la voz. Lúcian mismo. Me dio la verdad. Me dijo que lo llevara. Me hizo verdad. Y me mostró Aahu y los Seekers. Me mostró que son los traidores. Ellos tienen el captivo, ¿sabes? Oh, sí. Está vivo, pero está presionado. Me ha instruido a liberarlo de sus enemigos. Los Seekers me confundieron. Lúcian me dijo que me expresara. Así lo hice. Te mostré a esos Seekers exactamente lo que podía hacer. Los Seekers pueden ser confiados, pero seguro que no son tan inteligentes. Sí. He matado a muchos. Pero hay más. Me libera. Me libera, Dios de Woken. Me libera y recibe el favor de Lucian. Somos Dios de Woken, tú y yo. Prácticamente hermanos. Me libera y vamos a salvar a Lucian de los traidores. Porque son traidores. Sí. Los Seekers son traidores. Ahu es un traidor. ¿Ese todo encontrará un nuevo Dios de Woken? Lucian me dijo. ¡Está vivo! Está siendo llevado por traidores, Seekers y Ahu también. Pero tú y yo. Podemos salvarlo. ¡Suscríbete y vamos a salvar al Divino juntos! Un poco de cien, al menos. Hubiera sido más si los Seekers no se han demostrado tan sacrificio. ¿Por qué los Fuscadores no se sinceraron? La shame es poderoso. La shame destruye la autoridad. Yo soy su error. Si ellos fueran para contar la verdad sobre mí, les perderían su autoridad. Y, de verdad, si me preguntes. Bueno, ¿quién no? Caron, el Divino, dijo los Seekers. Estuve flotado. Mi ego amaba el ideo. Y el poder. Lo quería. Los Dios de Woken lo querían. Y los Seekers lo trajeron en una placa de oro. Pero eso era solo mi ego. Eso no era realmente yo. Y, de repente, el hijo de Woken está vuelto. Estaba pegando en tus estrellas. Enfuriándome. ¡No soy un monstruo! No esperes que te crea ahora, ¿eh? Por favor, Dios de Woken. ¡Va! Los Fuscadores... Su lunacía es todo perversivo. Ignorélo. Hombre, que esta gente, estos espíritus, estén protegiendo un pentagrama que está apagado, que encierra a un niño, que no es un niño, sino un asesino sanguinario, posiblemente una especie de demonio, no me inspira confianza, ¿vale? Vamos a ver el progreso de la misión. Un error en su jaula. Me interesa lo de Aru, tío. ¿Qué ha sido eso? Cantador de serpiente. No sé qué se supone que he abierto. Digo, me interesa lo de Aru, ¿por qué? ¿Qué hay? Otra trampilla para abajo. Pues no sé por dónde carajo ir. De momento no lo voy a liberar porque... Yo sé, y esta vez lo voy a intentar hacer las cosas bien. Este está hablando de que Aru es un traidor y de matarlo. Yo sé que Aru... O sea, hay un trofeo de salvar a Aru. Dice que lo rescates. Y además Aru me caía bien. Aru, para el que no lo sepa, es un... Vamos a decir que es un mago que puede transformarse en gato. Que era un compañero... No, un compañero. Era un... Un aliado en el primer juego. En el primer Divinity of Genial Sing. Y... Y este era muy guay. Bueno, era un colegui. Así que no, creo que sea malo ahora. No sé. Bueno, pues nada. No sé muy bien. Tenemos muchísimo por dónde ir. O sea, nada más que en las alcantarillas. Estas escaleras no sé a dónde llevarán. Pero nada más que aquí en las alcantarillas podemos ir para abajo, para arriba. O para los lados incluso. ¿Vale? Y... Y no sé. A ver. Esto me llevaba a la cárcel. No. Porque es por donde he entrado yo. Esto me llevaba a la cárcel. Y luego tenemos... El de esto que me lleva más para abajo. O estas escaleras que me llevarán... Imagino que a la mansión comunicarán. Por lo menos me gustaría ver a dónde llevan para tener alguna referencia. Aquí hay sangre, por cierto. Que puede que fuera mía. Eh... Hola. ¿Qué ha pasado? ¿Dejamos a la...? ¿What? ¿Maldito? ¿Pie de membrana? ¿Pie de membrana? Eh... Ahí fuente. Ahí, ¿eh? Tú eres el pie. Tú eres el pie que se apete de correr. El pie que recuerda el sentir de la grasa y el pie que hace mucho tiempo. ¿Qué ha pasado? Bueno, ya que estamos, ¿no? ¿Algo más? Más larvas cerebrales, tío. Yo quiero una colección de larvas cerebrales, tío. Más larvas cerebrales, tío. Tienen pinta de que las... Susodichas larvas cerebrales... Se utilizan como... Aquí hay mucha gente. Esto es la prisión también, ¿no? A ver, aquí hay paradines. Carcelera yona. Esto es una... ¿Qué carajo esto? A ver, las celdas inferiores. ¿Aquí? ¿Aquí dónde es? No, aquí no es. Joder, esto no es una celda para nada, ¿eh? ¿Ain al ser? ¿Ain sabe? Yo he entrado por aquí, ¿no? Correcto. Vale, pues mira, ahora sí. Lo vamos a dejar por aquí porque me estoy abrumando lo que viene siendo un poco con todas las cosas que hay por hacer. ¿Vale? Me imagino que iré para aquí y para arriba a hablar con esta gente y yo que sé. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos, muchas gracias y nos vemos en el próximo. Gracias, simón. ¿Qué nos vemos?